Hola hola hermosísimas y hermosísimos estoy entrando al invernadero después de exactamente tres semanas el último día que entré fue el 6 de mayo y hoy es 28 ayer se cumplieron tres semanas exactas de que dejé el invernadero ya les estaré contando por qué dejé el invernadero por qué no he entrado al invernadero por qué no he subido contenido pero lo que ahorita me tiene preocupada miren esto el invernadero estaba a puerta cerrada simplemente puerta cerrada yo no estuve y mi esposo se encargó de cuidarlo de alguna manera yo le pedí encarecidamente mi amor abres las ventanas del invernadero y exactamente lo hizo absolutamente todos los días él se encargó de abrir las ventanas de cerrar las ventanas por la tarde noche ningún gatito tuvo acceso a este invernadero en mi ausencia pero esto es lo que me encontré estoy furiosa esta bendita cochinilla algodonosa me trae de su cuenta la trae conmigo me trae de encargo no sé no sé realmente qué fue lo único bueno entre lo malo es que a pesar de que la planta está súper llena de cochinilla la planta se ve aún sana pero esto es realmente asombroso como la cochinilla puede inundar una planta de manera tan rápida no lo puedo creer cuando dejé mi invernadero incluso lo cerré estaban todas las plantas completamente limpias incluso me tomé a la tarea de ponerles un poquito de jabón ya ven que yo uso jabón foca incluso algunas les puse líquido líquido para para mantenerlas libres de cochinilla no sé qué pasó yo realmente estoy súper asustada no sé por qué se habrán llenado de cochinilla pero tengo demasiada cochinilla aquí dentro en el invernadero mis plantas están súper 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 mal le di una recorrida al invernadero súper rápida antes de empezar a grabar para saber qué plantas debía yo enfocar pero no puedo decir uy todas mis plantas están dañadas no esa es una gran mentira lo que sí es que tenía una planta también aquí la cual no regué en ninguna de ninguna manera porque estaba enraizando y de pronto vengo y la cochina planta está hecha nada se deshizo o sea pareciera que se pudrió ni siquiera entiendo por qué si no tenía agua el sustrato estaba seco pero murió y estaba recién llegada por aquí yo vi cochinilla también ahí está ahí está la condenada cochinilla aunque debo aceptar que estas plantas gigantes son súper resistentes cuando recién las recibí traían una que otra bolita de cochinilla le hablé a la vendedora y le dijo le dije oye lo que me mandaste es traer cochinilla y me dijo muy tranquila hay tranquila ellas son bien resistentes sólo sóplalas yo en serio sólo sóplalas pero bueno si ellas las gigantes son muy 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 resistentes las adoro pero estoy súper preocupada porque muchas de mis preciosuras tienen hay cochinilla para regalar para dar y prestar no lo puedo creer no lo puedo creer de dónde fregados salió esta mendiga cochinilla pero bueno gajes del oficio estas miren incluso están completamente muertas pareciera que el sol las quemó aunque no entiendo por qué si antes de ausentar me puse esa bendita malla sombra la pedí blanca para evitar que se te olaran porque el año pasado tuve malla sombra negra y no pasaba suficiente iluminación y muchas de ellas a pesar de que estaba el verano se estaban etiolando entonces dije no posee este año voy a pedir una malla sombra que sea blanca para que la iluminación sea así como que en grande pero no no sé qué fregados pasa de todas maneras veo que no no está funcionando y vuelvo y repito estoy súper 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 enojada preocupada estoy tratando de enfocar discúlpenme que moví mucho a esta estoy súper enojada porque incluso estas que eran mis a ellos favoritos se alargaron de manera horrorosa están perdiendo su forma y tienen un montón de cochinilla no sé no sé qué voy a hacer yo sabía que algo no iba a funcionar muy bien en mi ausencia o sea no pude entrar al invernadero por tres semanas exactamente tres semanas y yo sabía que algo que alguna sorpresa me iba a encontrar pero nunca me imaginé la dimensión de esta sorpresa de verdad estoy que no 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 tengo palabras me deja sin palabras este cochinero que hay aquí pero bueno ya les estaré contando la razón de mi ausencia el por qué no subí videíto estoy bien gracias a dios no hay mucho de qué preocuparse tampoco puedo decir uy no me pasó nada si he estado un poquito mal pero ya les contaré el chismecito también les adelanto que mi querido brown pasó a mejor vida ya corre con los angelitos en el cielo y bueno no quiero tocar en este instante ese tema porque todavía me duele feo pero también también será algo que ya les estaré contando en los próximos videítos por lo pronto pues los dejo con estas terribles imágenes de todo el cochinero y toda la cochinilla que traigo rondando en el invernadero así que bueno espero en los próximos videítos cuídense mucho que diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo videíto besitos amo bye